Doctor Jorge Luis Borges, por favor. En estos precisos instantes, el Doctor Gallo, Doctor de la Universidad Nacional de La Plata, hace entrega al Doctor Jorge Luis Borges del diploma y la medalla que lo acreditan como Doctor Honoris Causa de la Universidad Nacional de La Plata. Seguidamente, el Doctor Jorge Luis Borges disertará sobre el tema Recuerdos de mi Madre. Señor Rector, señoras, señores, quiero decir, ante todo, mi gratitud y mi emoción. No sé si las palabras sirven para algo. Señoras y señores, sentimos que las palabras son símbolos inútiles pero que no son del todo inútiles porque detrás de las palabras están los hombres y están los que sienten los hombres y están los que sienten quienes oyen esas palabras. Pues bien, quiero referirme ante todo a lo que significa para mí este premio que yo he obtenido aquí en La Plata. Esa palabra tan cargada de memorias, de cariños y de nostalgias para mí. Pienso, en primer término, desde luego pienso en la ciudad que ha dado tantas imágenes, tantas imágenes visuales y tantas emociones a mi nostalgia en todos los países del mundo que he recorrido. En los Estados Unidos, en Islandia, en España, en Escocia, en Inglaterra, en Chile, en otras ciudades. Y, ¿cómo no voy a mencionar a quien fue uno de mis amigos íntimos? ¿Cómo no voy a acordarme de Francisco López Merino? ¿Cómo no voy a recordarlo a él como amigo y como poeta también? Y ya que estamos entre amigos y ya que esta conferencia, no es conferencia ya que este diálogo íntimo con cada uno de ustedes será forzosamente, inevitablemente anecdótico quiero recordar que Francisco López Merino unos diez días antes de su muerte vino a casa, nosotros vivimos en la avenida Quintana antes, por el barrio de la Recoleta, en Buenos Aires y recuerdo que era tarde, Francisco López Merino tenía que ir a Constitución mi padre se había acostado ya y él dijo, era un hombre que usaba así términos corteses quiero despedirme del doctor y mi madre le hizo notar que mi padre se había acostado y repitió, digamos, no con terquedad pero como con un deseo de que eso fuera así quiero despedirme del doctor yo lo desperté a mi padre y se quedó un tanto asombrado pero mi padre se despertaba y se dormía enseguida le dije, Manchito, así lo llamamos quiero despedirse de vos y él me dijo, muy bien Manchito subió al dormitorio y le dijo, quiero despedirme de usted, doctor mi padre le dijo, pero como no buenas noches, Manchito y él se fue y nosotros no sabíamos que esa despedida no era una fórmula de cortesía esa despedida era la despedida porque luego vino aquel balazo que todos conocemos que sucedió pocos días después y subió precisamente el día del santo de mi madre fue un 22 de mayo estaba lloviendo torroncialmente cuando nos dieron la noticia y mi madre le dijo, ya estoy empezando a hablar de ella mi madre le dijo, bueno éramos 5 o 6 personas ahora se acabó el champagne dijo mi madre se ha muerto se ha suicidado a Manchito López este merino y me pidieron algunas palabras sobre él y yo sentí que que podía decir muy poco porque que nos queda cuando una persona ha muerto nos queda algo indeleble pero algo incomunicable yo creo pero yo volveré sobre este tema porque quiero hablar también no puedo no mencionar a Aníbal Sánchez Reulé al doctor Korn desde luego a Korn Villafaña y luego a otros dos amigos que están vinculados para mí indisolublemente a la plata quiero hablar de Amado Alonso y de Pedro Enrique Sureña y usted ahora con Pedro Enrique Sureña ocurrió algo raro la última vez que yo lo vi creo que fue en la esquina de Riobamba y Córdoba cerca de su casa hablamos de aquellos versos de la epístola del anónimo sevillano a quien le hubiera gustado tanto seguir siendo anónimo aquellos versos oh muerte ven callada como sueles venir en la saeta y ahora dije Enrique Sureña que sospecho que esta imagen de la saeta menos latina que española fue una cita del poeta ya que entonces no había el miserable concepto que era de la originalidad ya que entonces todos reconocíamos que somos parte de una tradición que el lenguaje mismo es una tradición y me dijo si la verdad esta saeta puede ser saguita en latín voy a voy a revisar mis clásicos nos despedimos y pocos días después supe que él se había apresurado para tomar el tren en constitución para venir a la plata en tarea pedagógica y que había muerto o moriría su hermano después al ascender la escandinata la escandinata también en así con prisa pedagógica de la Universidad de las Piedras en Puerto Rico de modo que yo no pudo hacer esa investigación posiblemente Enrique Sureña lo hubiera hecho pero Enrique Sureña no sabía que esa conversación que esa conversación era profética del ataque al corazón que él sufrió en el tren conversando con el doctor Cortina creo bueno y quiero hablar también de otro amigo vinculado a la plata quiero hablar de Amado Alonso a quien le debo tanto que fue tan indulgente conmigo que escribió un injusto y generoso artículo sobre un cuento mío del cual me avergüenzo ahora hombre de esquina rosada pero en el cual él fue tan perspicaz que encontró méritos que yo no puedo encontrar ahora y luego me parece que tengo que hablar de que tengo que hablar de Ezequiel Martínez Estrada también vinculado a esta casa o a esta universidad y por qué no hablar de esa gran voz retumbante a veces demasiado retumbante esa voz que nos aturde ya que va más allá de nosotros por qué no hablar por qué no hablar por qué no recordar la gran voz del único poeta genial que quizá ha producido esta república ya que en los otros veo talento en cambio en alma fuerte veo fuera de rasgos de mal gusto que quizá son inherentes al genio veo indudablemente genio por qué no recordar a Pedro Palacio alma fuerte y luego los recuerdos personales recuerdos de diálogos recuerdos de discusiones literarias recuerdos de aquella época de los cuatro meses y que yo era un sordo de la universidad católica aquí y con esto no habré dicho lo que significa la plata para mí hubiera debido recordar a un hombre de que mi de que mi abuelo fue amigo mi abuelo Isidoro Acevedo que se lo tiene en Pavón en Cepeda y del puente Elcina debo recordar a Dardo Rocho a Dardo Rocha que le ofreció el cargo de jefe de policía aquí pero mi abuelo era un porteño aragán y no quería alejarse de aquella casa de Maipú entre Suipacha y Esmeralda aquella casa como todas las casas de entonces una casa de llamador una mano de bronce de llamador y luego de patios de rejas y el aljibe con una tortuga con una pensativa tortuga en el fondo bueno pues bien en esa casa nació mi madre en esa casa nací yo y ahora llego al tema de mi madre finalmente dirán ustedes y llego y comprendo lo difícil que es que yo diga algo sobre ella porque por un lado no quiero ser sentimental y por el otro lado no puedo dejar de serlo de modo que me perdonarán ustedes esta fusión personal ella nació en aquella vieja casa porteña de la calle Tucumán del centro y que era entonces como todas las casas de Buenos Aires una casa baja con su azotea con su patio sus dos patios el primero que es desado el segundo un patio de baldosa y el último que se llamaba todavía no sé si con derecho o no pero por qué no modificar el pasado que es tan plástico se llamaba todavía el patio de los esclavos ya no había esclavos había algunos escasos árboles frutales bueno mi madre nació allí y la fecha es importante el año 1875 y le tocaría vivir 99 años ella había nacido el 22 de mayo la fecha de la muerte de Francisco López Merino el 22 de mayo y murió un 8 de julio como si sus fechas estuvieran vinculadas a la patria al cabildo abierto y el día de la explícita declaración de nuestra independencia por mi lejano pariente Marciso de la Prida de quien yo dediqué un poema que es quizá de los poemas míos que pueden perdurar por lo menos durante algún tiempo en la memoria de los hombres y ahora que puedo decir de mi madre recuerdo que cuando murió Huiraldes yo fui muy amigo de él me pidieron que hablara de él y yo comprendí que podía decir muy poco cuando murió Mazonio Fernández yo pronuncié su oración fúnebre en la recoleta y recordé esto me lo hizo anotar Manuel Mujica Lainez después el gran escritor Manuel Mujica Lainez que era la primera vez que alguien se reía durante un discurso fúnebre en la recoleta y se rieron porque Macedonio pensaba que la muerte es de las cosas menos importantes que pueden ocurrir en un hombre y que el hecho de que él hubiera muerto no era importante y recuerdo aquí a un escritor que siempre me aplaza recordar a George Bernard Shaw cuando murió el gran poeta y escandinavista William Morris todos los diarios dijeron perezosamente ritualmente que Inglaterra había sufrido una gran pérdida y Bernard Shaw dijo a un hombre como Mores solo podemos perderlo con nuestra muerte Mores de algún modo sigue con nosotros que importa la muerte este corporal y yo recordé que Macedonio tenía un poco la muerte o fingía tenerle un poco y conté algunas bromas de Macedonio Fernández y la gente se rió en la recoleta pero esa risa no fue respetuosa al contrario fue como diciendo comprendemos a Macedonio Fernández creemos en la mortalidad y en aquel momento todos creímos en la mortalidad yo ahora no estoy que esté tan seguro Benedetto Croce dijo que la palabra es expresión que el arte es expresión creo respetuosamente que se engañaba ojalá fuera expresión pero más bien que es alusión y esto puede justificarse lógicamente supongamos que yo mencione un color un color amarillo digamos es el color que sigo viendo que sigue conmoviéndome también pues bien solo entenderán aquella palabra amarillo quienes sepan no solo el español sino quienes hayan visto digamos el azufre la luna la arena el oro pero si no han visto esas cosas y otras no sabrán que es el color amarillo y lo mismo o parece que toda palabra presupone una experiencia compartida y lo mismo sucede con las personas yo diría que mi madre no ha muerto para mí mi madre está conmigo estaba hablando con la sirvienta en casa y ella me dijo la señora está en el dormitorio yo le dije si usted la viera en el dormitorio le tendría miedo y la muchacha Fanny una correntina dijo ¿por qué voy a tenerle miedo a la señora? y yo le dije bueno a propósito le dije bueno pero si usted la viera está muerta y ella me dijo pero qué importa ¿por qué va a hacerme mal porque está muerta? si siempre fue buena conmigo si siempre fue buena conmigo y es verdad y el primer rasgo que yo quiero destacar ya que yo no puedo comunicar a mi madre una persona es una presencia una persona es cierto rostro es cierta voz es el hecho de que sabemos que está cerca eso es una persona no creo como creía con Dillac como creía con Grisostro o la Finur que la memoria sea una digamos una sensación más débil no la memoria es otra cosa es una experiencia distinta una memoria una memoria puede ser muy vívida la nostalgia puede ser hiriente intolerable pero en el caso de mi madre yo tengo esa memoria y yo solo puedo comunicarla a aquellos de ustedes hay alguna persona aquí que la conoció personalmente ¿cómo hablar de su delicadeza? ¿cómo hablar de ese don de amistad que tenía? no creo que tuviera un solo enemigo en el mundo ese don que hacía que ella fuera amiga del amigrante Rojas a quien me place siempre recordar sobre todo ahora que fuera amiga de personas de todas clases por ejemplo me acuerdo una negra que había sido esclava en la familia de sus padres o de sus abuelos que venía a casa regularmente y mi madre estuvo en su velorio y una negra pronunció un discurso y mi madre las trataba exactamente igual como trataba a todas las personas para mi madre digamos las supuestas diferencias sociales no existían le parecían meras supersticiones no digo que le parecían supersticiones las sentía como supersticiones lo cual es harto más importante y conmigo conmigo fue incomparable cuántas veces le he fallado y ella no me ha fallado nunca qué indulgencia te dio conmigo cómo ha sabido perdonarme lo imperdonable que es la única forma del perdón me ha acompañado durante toda la vida murió el año pasado y cuando cumplió 95 96 años dijo con un tono de broma caramba 97 años se me fue la mano porque era muy criolla para hablar y era tan criolla que no le gustaba lo gauchesco recuerdo que Ricardo Viraldes otro amigo mío le dejó el manuscrito o las pruebas no recuerdo hace tantos años esto ocurrió hace 1924 25 tiene que haber sido le dejó las pruebas de los segundos hombres mi madre le dijo al día siguiente Ricardo yo como buena criolla aborrezco todo lo gauchesco todos los gauchos salvo hasta el lado del campo que le gustaba por una lealtad que le referiré después pero su libro ha de ser muy bueno porque a pesar del tema que no me interesa estuve leyéndolo hasta las 3 de la mañana y Viraldes le dijo no puedo esperar un elogio mayor que eso y le dio las gracias de mi madre y cuando Viraldes se fue a Europa veo que esta charla es decididamente irremediablemente anecdótica Viraldes le había almorzado en casa y a ese mi madre le lo llamó le dijo Ricardo se olvida o te olvidás no sé cómo se trataba su o tu guitarra y Viraldes dijo no dice yo me voy a Europa como les he dicho voy a estar unos meses en París realmente estuvo más le moriría el 27 creo generalmente voy a estar más tiempo y querría que algo mío algo íntimo quedara en esta casa y entonces nuestra casa hospedó nuestra casa de Quintana de la calle Larga de la Recoleta como recordaba mi madre nuestra casa hospedó la guitarra de Ricardo Viraldes y quienes venían a casa por ejemplo mi primo Moelán Lafinur y otros tocaban esa hermosa guitarra española de Ricardo Viraldes bueno mi madre tenía el don de la amistad y sé que personas de todas clases venían para contarle cuitas para pedirle un consejo mi madre les daba buenos consejos al principio en la sala y luego yo estaba acostada y no se levantaría más pero siempre escuchaba con atención a la gente siempre sentía las almas ajenas siempre la comprensiva con ellas y puedo dar y además me ayudó mucho si en mi obra literaria hay algo y la generosidad y la indulgencia de ustedes me permitió suponer que algo hay se lo debo en buena parte a mi madre a mi padre también desde luego mi madre decía yo era una señorita de Acevedo una señorita ignorante como todas las señoritas de mi tiempo pero tu padre me educó me dijo a mi y ahora son ustedes los que me educan y mi padre decía son los hijos los que educan a los padres en mi caso no yo he sido educado por ellos pero a mi madre le gustaba pensar que si ella había llegado a ser algo y a ser alguien desde luego lo cual es más importante que se lo debía a mi padre y también a nosotros es decir que nuestras lecturas eran para ella y también le debía mucho a mi abuela materna Francis Haslam de Borges que vivió tres años en la frontera en Junín mi abuela era comandante de esa frontera mi jefe de esa frontera de las tres fronteras del norte del oeste y del sur y allí mi abuela tuvo ocasión de conversar con Pincel con Catriel con Ikeo con otros jefes indios es decir ella vivió en esa avanzada de la cultura occidental y le enseñó a mi madre el inglés y mi madre todas las noches antes de dormir abría uno de los muchos volúmenes de Dickens que tenía lo abría al azar con esa vida de memoria la faula que es lo menos importante en el caso de Dickens y luego la abría y seguía leyendo las aventuras de 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 Copperfield de 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 seguía leyendo las y siguiendo a menos las aventuras que esa extraordinaria población fantástica que ha creado Dickens que curioso mi padre era agnóstico era tan escéptico que me dijo una vez todo es posible en el mundo hasta la santísima trinidad mi abuela materna era católica y mi madre católica mi hermana también y mi abuela materna era George of England protestante se dio de memoria la biblia o puede citar cualquier reciclo de San Pablo del libro de los reyes del cantar de los cantares y de así enseguida tal libro tal versículo y seguía adelante creo que hay una palabra en alemán para significar esto que es Bibelfest es decir firme en la biblia todos a pesar de nuestras creencias o nuestra falsa o nuestra falta de creencia nos queríamos de modo que yo me he educado en ese ambiente en ese ambiente católico criollo en ese ambiente de George of England en ese ambiente de remotos pastores puritanos y en el ambiente de mi padre que era anarquista anarquista al modo Spencer agnóstico y todos nos queríamos y todos nos entendíamos yo no me entendía con mi hermana que es católica y sigo entendiéndome pues bien he hablado de lo que le debo a mi madre y quiero citar ahora una anécdota que corre el albur de parecer vanidosa pero que no lo es yo estoy escribiendo un cuento que quizá alguno de ustedes conocen y que es tal vez mi mejor cuento mi mejor cuento por lo que mi madre me dio aquella mañana es un cuento que se titula La Intrusa un cuento de cuchilleros hay una rivalidad de dos hermanos se disputa la misma mujer obra de un modo infame y se la reparten luego uno de ellas uno de ellos la vende a un lupanar todo esto sucede en Turrera en el sur en lupanar este morón bueno y luego vuelven otra vez a repartírsela y al final se dan cuenta de que esa mujer está entre ellos y la amistad y luego piensan en esa máxima ocasión argentina que es la amistad y el mayor de los hermanos el único personaje que habla en la historia la mata la mujer para que era no es toro de su amistad todas esas memorias compartidas de muertes de cuchilladas en la provincia de Buenos Aires pero yo llegué a un momento en el cual el mayor de los Nielsen yo le puse ese apellido danés para que pareciera menos rara la historia pero realmente eran de esos criollos el mayor de los hermanos tiene que decirle al menor que ha matado a la mujer a la mujer que los dos quieren y la quieren tanto a su modo brutal que tienen que matarla porque no estorbe su amistad ya que para ellos la amistad es lo primero y el amor viene después entonces yo me detuve mi madre estaba escribiendo el dictado con mucho desgano como decía ya estoy harta de tus guarangos y de tus cuchilleros en ese momento yo le dije bueno ¿cómo hace el mayor para decirle al menor que usted la ha muerto y que él ha muerto digamos para salvar la amistad entre ellos ¿con qué palabras se lo dice? y en ese momento en aquella mañana en la calle Maipú y Charcas la suerte del cuento dependía de lo que mi madre me dijera y mi madre se quedó pensando un momento y luego me dijo como si estuviera recordando algo algo de su infinito pasado de su casi infinito pasado me dijo ya sé lo que le dijo no me dijo ya sé lo que pudo decirle es como si fuera real en ese momento ese sueño se había apoderado esa historia de dos hermanos que estaban a punto de ser Caín y Abel la fábula se había apoderado de la imaginación y me dijo ya sé lo que le dijo bueno le dije yo escribí lo entonces y él lo escribió y me lo leyó a trabajar hermano esta mañana la maté primero a trabajar hermano es decir hacerle entender que eres el mayor que los dos comparten lo que ha sucedido y recordar el lazo de sangre que los une y luego el otro hecho que es como un adjetivo del primero esta mañana la maté y si ese cuento tuvo alguna suerte se lo debe esa frase que es una de las últimas frases que mi madre me dio porque a pesar de que le desagradaba desagradaba mi tendencia a historias de malevos y de cuchilleros en ese momento ella había sentido esa historia y yo le debo esa frase que luego fue comentada elogiosamente en Islandia que raro y alguien vio en esa frase la influencia de las sagas de Islandia posiblemente había esa influencia posiblemente no se la había transmitido pero yo no lo sabía fue algo misterioso lo que ocurrió aquella mañana cuando mi madre me dio esa frase que hizo la suerte del cuento que ahora ha sido traducido y que quizás sea el único cuento mío que logre algún lugar en la memoria de los hombres yo le debo eso y luego yo le he confesado tantos hechos de mi vida y alguna vez le contó una cosa muy triste una cosa un acto que yo había cometido que me avergonzaba y ella me dijo te agradezco que me hayas contado eso es decir no me hizo ningún reproche ella simuló al oír esa acción mía de la que no quiero acordarme que era yo el que le hacía un favor y no ella al admitir que ella iba a seguir queriéndome después de aquello que yo había cometido y quiero decir otra cosa mi madre dijo una vez pero lo dijo en broma se hablaba de historia argentina y mi madre dijo porque mi madre tenía una gran seguridad dijo bueno dijo yo soy la historia argentina y realmente había nacido en 1875 en ella estaba su memoria personal se acordaba por ejemplo de que por la calle Córdoba corría un arroyo se llamaba un tercero esos arroyos que forman las lluvias con altas veredas y que están secos cuando no llueve bueno pues salió un arroyo el tercero del norte que corría por la calle Córdoba y había un puente en la calle Florida y había otro arroyo paralelo el tercero del sur que corría no sé si por Chile o por la independencia y se llamaba el tercero sí el tercero del sur ella recordaba esas cosas y recordaba también ella honraba a sus mayores tenía el culto de los mayores que me ha transmitido pero los honraba sin superstición por ejemplo espero que no haya ningún pariente de Saavedra aquí de quien soy también el pariente en casa lo llamaban Tata Cornelio pero a mi madre no le gustaba Saavedra le gustaba Moreno y había un parentesco con Rosas y ella desde luego abominaba Rosas y aquí puedo intercalar otra anécdota pero no sé yo no puedo comunicarla a ella yo no puedo comunicar su voz su presencia su acento tengo que comunicarla por medio de anécdotas que siempre son como dijo de Quincy esencialmente falsas bueno recuerdo que le habían hecho una operación la última operación que le hicieron pocos años antes de morir una operación en la garganta y ella salía de la sala de operaciones no, no salía la traía en una camilla y yo todos pensaba que esa operación podía ser su muerte o podía ser el principio de su muerte y lo fue pero años después entonces mi madre estaba acostada estaba recostada en la camilla y yo me incliné sobre ella porque me di cuenta bueno que estaba recién saliendo de la operación y entonces con un hilo de voz con un hilo de voz me dijo primero dijo mi nombre y después dijo salvaje unitaria pero no lo dijo con la voz aunque yo le digo ahora lo dijo salvaje unitaria quería decirme con esas palabras y desde luego hay una virtud literaria en ella quería decirme bueno me han operado yo si estoy muy grave pero yo sigo siendo la misma yo sigo guardando mis convicciones y el odio que ella había sentido siempre por Rosas lo heredó otro dictador de cuyo nombre no quiero acordarme y puedo contar otra anécdota de ella yo estaba estudiando historia argentina era un hermoso libro de historia que tenía grandes dibujos a pluma no era el de grosso era otro de los próceres y yo estaba mirando uno un hombre muy hermoso con rasgos muy agudos y mi madre me dijo bueno este es mi tío abuelo el general Miguel Estanislao Soler yo le dije pero pero por qué no hubiera yo nunca hablar de él y mi madre me dice bueno fue una porquería que se quedó con Rosas de modo que su nombre había sido borrado de la familia aunque mi madre siempre recordaba a su abuelo Suárez que decidió a los 26 años la victoria la victoria de 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 este Junín comandando una carga de caballería peruana y colombiana de modo que mi madre estaba no solo en la historia argentina sino también lo que había oído de su madre la hija de Suárez y lo que había oído de mi padre hijo del coronel Borges que se hizo matar en la verde y recordaba también la petite histoire como lo llama Manuel Mujica Lainez recordaba el hecho por ejemplo de que Avellaneda curiosamente siendo un admirable el orador no podía pronunciar la D y decía la mesa estaba clavata por ejemplo ese detalle ha sido olvidado por sus historiadores recordaba también posiblemente las indiscreciones o las calumnias de la historia por ejemplo me dijo una vez que la conquista del desierto había sido un paseo militar de Roca y que realmente lo importante fue la batalla de San Carlos ganada por 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 Ignacio Rivas y en la que estuvo también un cacique indio que se bateó de parte de los cristianos y dos de sus hombres eso lo supo por mi padre dos de sus hombres o algunos de sus hombres quisieron pasarse a los indios alocanos y entonces el cacique que era también un oficial argentino un capitanejo no sé qué tipo lo tendría no sacó el revólver mató a dos hizo que los otros se batieran bien y mi madre recordaba cosas que ahora nadie recuerda por ejemplo Manuelita Rosa era un infeliz por ejemplo o decía de ciertos historiadores ciertos personajes no quiero recordarlo sí pero Fulano era muy flojo por ejemplo recordaba todas esas cosas y luego el Buenos Aires que ella había visto ese Buenos Aires que concluía ustedes conocen a Buenos Aires sin duda ese Buenos Aires cuyo último atule cuyo límite estaba en la calle Porredón que se llamaba Centroamérica y más allá había un terreno vague había huecos había hornos de ladrillos había quintas sobre todo huecos terrenos baldíos ranchos humildes y gente rabalera que andaba a caballo bueno estos recuerdos y solo se los debo todos estos recuerdos de lo que fue Buenos Aires porque Buenos Aires que yo he cantado no es el Buenos Aires que yo he visto realmente es el Buenos Aires de la memoria de mis padres de los relatos de mis padres y quizá por eso sea más porteño por el hecho de que yo lo he alcanzado lejos ya Carriigo hizo lo mismo cuando Carriigo en 1908 creo que fue la fecha o 9 publicó El alma del suburbio Palermo ya no era el Palermo que yo solo conocí en algunos cuchilleros jubilados en mi amigo el caudillo Nicolás Paredes por ejemplo que debía algunas muertes de las que nunca hablaba tenía ese pudor era muy lactancioso pero no quería recordar esas muertes porque cuando Carriigo cantó el barrio el barrio de Palermo ya el barrio no era así era un barrio en el que había desde luego mucha gente pobre pero había muchas familias bien venidas a menos la mía porque no decirlo a este también pero Carriigo prefirió buscarlo otro y cantó al guapo cantó a la costurerita cantó a los granilleros cantó al conventillo que recuerdo que mi padre le hizo notar que era un error que había pocos conventillos en Palermo los conventillos estaban en el centro la tierra era demasiado barata para que hubiera conventillos en este Palermo y Carriigo admitió eso pero gracias a este color local él exageró los conventillos cuando realmente era más bien un barrio de casitas bueno he hablado de lo que le debo de esa múltiple memoria de mi madre de esos recuerdos personales sobre sobre personajes de la historia argentina de algunas indiscreciones que le he oído a ella también pero ahora quiero recordar lo esencial o algo no todo es esencial pero hay hechos que son atributos de una persona y ese hecho principal que yo querría recordar ahora y que viene a ser otra forma de la anécdota salvaje unitaria dicha desde la camilla de una anciana es la honrosa prisión que padeció mi hermana la padeció también ella le dieron por prisión la casa y mi madre la padeció con orgullo y mi hermana nos escribió desde la prisión en la calle en la calle Cerro Bamba nos escribió una carta diciendo que el lugar era lindísimo que la asociéramos que la gente era simpaticísima eran mujeres de mala vida había 900 mujeres de mala vida allí las mandaron a sacarse de propósito para insultarlas y que que era una vida muy tranquila tanto que pensamos que era una mazmorra que él estaba este mintiendo pues bien mi madre pero que agregaba mi hermana me gusta pensar que nuestros mayores han hecho tanto por la patria y que yo ahora simplemente por el hecho de estar presa estoy haciendo algo también y que además que esto no es desagradable esto estoy sobrellevándolo aunque no sé cuándo va a concluir después resultó que fue un mes no más bueno pues bien he contado estas cosas y como como mi madre por siempre era una mujer inteligente una mujer indulgente sobre todo una mujer que sabía perdonar y una mujer curiosa de las almas ajenas y luego tenía ese orgullo de haber estado presa en aquella fecha durante aquellos años inefables no se adaptaba de ello pero yo sé que para ella fue una satisfacción pensar que si sus padres habían conocido la mazorca y el estierro y el hecho de perder su fortuna su modesta fortuna ella también había hecho algo ella había sufrido ella había hablado en un momento en el que tantos hombres callaba en el que tantos hombres callábamos y además ella siendo tan criolla podía se hacía a cualquier tipo de vida recuerdo que se sentía ginebrina también pasamos cuatro o cinco años en Suiza y pasamos cuatro meses en el año 1961 en Texas mi madre se hizo la vida americana tan distinta de la vida argentina y fueron años muy felices fueron meses muy felices para mí yo viví un curso sobre literatura argentina en el que no olvidé por cierto esa gran voz retumbante de Alma Fuerte y mi madre me ayudó a preparar esa conferencia y recibía tantos estrofas de Alma Fuerte de memoria bueno cuando volvió decía con gran sorpresa de sus amigas si se suscitaba un problema cualquiera bueno yo como buena argentina y como buena tejana pienso es decir ella estaba lista a ser como pulita no en el sentido que esa palabra tiene ahora de ser una persona que vaya de un hotel a otro de un ascensor a otro sino en el sentido noble que tuvo esa palabra cuando lo inventaron los estoicos se sabe que los griegos no se sentían griegos se sentían hombres de tal ciudad Zenón de Lea etcétera Zenón de Lea pero que los griegos propusieron pero que los estoicos propusieron algo mayor propusieron que los nombres no fueran solamente eso sino que fueran que fueran ciudadanos del mundo y de ahí surge esa palabra que ahora no somos hoy todos ellas pero que es muy raro cosmopolita ciudadana del mundo que Goethe tradujo por este y el gran escritor americano Hermann Melville dijo que una persona es un patriota un patriota del cielo es un patriota del cielo porque mi madre era eso mi madre siendo tan hondamente argentina y tan hondamente oriental también ya que no hace diferencia alguna entre las dos riberas ya que su familia borrado de los aéreas eran orientales también bueno mi madre también estaba lista había como una hospitalidad en su alma que le decía aceptar los diversos países y aún países tan distintos de todos de sus hábitos mentales como Suiza y como Texas y como España desde luego también que está más cerca de nosotros mi madre no tuvo un solo enemigo las personas que la trataban o que la trataron una sola vez la recordaban este para siempre no recuerdo haberlo oído alzar la voz jamás dijo nada desagradable a nadie me daba a mí una lección silenciosa y modesta y quizá inconsciente de bondad aplausos